Ya no sé si creo en el amor, desde luego él en mí no cree Si he vuelto a ser el perdedor, en esta partida de ajedrez Volveré a caer, volveré a caer, repitiendo lo que dije ayer Si no me escuchas como quieres ser, esa persona que me salve cuando el mundo se me escape matando mi fe No fuiste agua cuando tuve sed, y ahora esperas que me quede aquí Ya no quiero hablar con la pared, a veces uno se tiene que ir y no te encontraré, no te encontraré La casa está vacía pero yo también, no tengo fuerza para discutir ni para hablar Así que escúchame porque no me verás jamás Déjame decirte que me voy porque tú decidiste no ponerlo todo hasta el final Yo no quiero amor a medio gas, no somos dos y cuando voy no vas Y sé que la cabeza me traicionará, y que tengo que ser fuerte desde ya Porque voy a arder, sé que voy a arder, de ganas de llamarte mañana para volver No me diste alas cuando tropecé, y ahora quieres que me quede quieto Tengo que enfrentarme a los problemas sin beber, y callarme lo que pienso por respeto Pero juro que ahora me irá bien, solo para que te jodan si lo ves, me irá bien Me empiezo a creer que no existe un abrigo para esta piel No hay nada más bonito que un abrazo que borre el pasado de un plumazo cuando todo sabe ayer Y no hay nada más triste que saber que no eres tú quien me dará ese abrazo que me ponga en pie Ya no sé si creo en el amor, desde luego él en mí no cree He vuelto a ser el perdedor, en esta partida de ajedrez Ya no sé si creo en el amor, desde luego él en mí no cree Pare en las agujas del reloj, es momento de bajarse de este tren